Bueno, estamos en lo alto del escudo, en el monumento que se hizo tras la guerra civil a los soldados italianos muertos en la batalla del escudo. Hoy en día todo el área está totalmente abandonada, o sea que vamos a echar un vistazo a ver qué hay por dentro. En los años 70, a finales de los 70, casi 80, con motivo de un accidente de los familiares que venían a celebrar una fiesta aquí por sus familiares, pues hubo muertos. Entonces se decidió trasladar los restos que había aquí, de todos los soldados, a un cementerio de Zaragoza. Hoy en día está abandonado. Todas las hornacinas. Dado el tamaño de las hornacinas, queda claro que lo que se depositaba en ellas eran los restos sóseos de los combatientes. Muchos de ellos sacados de todos los cementerios de los alrededores y traídos aquí. Aquí abajo hay una crista, y aquí hay otra con una escalera. Ahora bajaremos. Vamos allá. Bueno, arriba se ve que eran hornacinas para oficiales posiblemente, y aquí tenemos restos de lo que eran, donde estaban las tumbas, con los ataúdes. Entonces, quedan restos de muchos de ellos. Bueno, y la otra salida es esta, o sea, que es la misma crista. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce huecos para meter ataúdes. Algunos tienen la altura suficiente para haber metido dos, uno encima del otro. Aquí tenemos estos de los números, de las tumbas. El mármol. Así que sin inscripciones. Número 11, Centuria, Fietro, Patrios, Pastitón. Ya veremos lo que significa eso. Ahí tenemos parte de un ataúdes casi completo. Lo que quiere decir que sacaron los restos sin ataúdes. Bueno, esto está, como podemos ver, totalmente hecho a trizas. Aquí también tenemos parte de un ataúd. Y bueno, volvemos a subir a la superficie. Y bueno. Hoy en día no vemos ninguna pintada, ni nada, ni ningún sitio. Aquí estaría el altar mayor. Como vemos, imita al partidón romano en su forma. Bueno, no hay ninguna inscripción, ni nada. Aquí estaría en las dos tumbas. Con la tapa de mármol que uno ha visto en el suelo. Y nada más. Vamos, para afuera. La puerta, enrejada. Bueno, salimos del monumento, abandonado. Y vamos a hacer un recorrido alrededor para ver el conjunto. Hoy en día es un pastizal de ganado. Son llamativas la cantidad de pintadas que tienen contra el fascismo. Aquí es donde, en estos montes, se libró la famosa batalla del escudo. Por lo menos, de lo que fue la calle de Santander. El pantano del Ebro. Con muy poca agua, como podemos ver. El estado del monumento es lamentable. Y entramos siempre en la controversia de si hay que conservar estos lugares para la historia o derribarlos. Yo soy partidario de que se conserven, pero que se explique para qué se hicieron y quiénes los hicieron. Y por qué. Que quede constancia. De nuestro pasado. Ahí tenemos una pintada. Bueno, es más bien esculpida. Y bueno. El sitio en sí es idílico. Salvo por este mamotreto. Hoy en día, sin uso. Y a los que, a muchos, entre los que me incluyo, pues nos producen cierta desazón. Por lo que significaron. Afortunadamente, hoy en día no tiene ningún texto ni ninguna inscripción de apología del franquismo ni del fascismo. Más que su significado en origen. Más que su significado en origen. Que fue un templo funerario. A los soldados italianos del bando rebelde. O sea, a los de un solo bando. Ahí tenemos justo la muga con cantabria. ¿Sobre un tipo de música? No.